Se viene Bou, lo pedíamos y aquí lo tenemos. Se viene Bou a la cancha y sale Romero y la gente se pone feliz. El as de espada que tiene Racing, la pantera, Gustavo Bou, tres delanteros pone coca. Llegará el centro de Marcos Acuña desde la derecha, llega el centro. ¡BOOOOL! 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 ¡Rosanne! Sánchez lo hizo de cabeza, la fue buscar al primer palo, llegó el centro desde la derecha de Marcos Acuña y fue él, desde el centro hasta el primer palo, le dio con la cabeza, la metió en el segundo palo en el primer palo de Marcos Día, con fuerza, con violencia le dio el enfrentazo, Nico Sánchez, el central en el número 12, la metió para que Rossi nació y abrió el marcador en 30 minutos de esta segunda parte lo esperaba el hincha, lo esperaba los otros huracán, se refugiaba atrás, ingresó, no lo convirtió pero le dio suerte a la academia señores, mis amigos, sí lugar a Rossi aquí en el cilindro que va a explotar ahora sí se va a empezar a sentir la gente lugar a Rossi 1 a 0 Nico Sánchez a los 30 del segundo tiempo dice que Rossi 1 huracán 0 buen córner de Marcos Acuña mejor cabezazo el de Nicolás Sánchez que se le dio y que le ganó a su marcador a Santiago Echeverría en el salto lo primerió en el primer palo nada que hacer para Marcos Díaz gol de Nicolás Sánchez, golazo de cabeza no había buscado tanto Rossi por arriba lo hizo y ganó ¿cómo se pasó este segundo tiempo? ¿cómo se nota cuando se hace divertido entretenido un partido, no? es que una vez que justamente Rossi puso todo lo mejor que tenía para buscar los tres puntos y después del gol se abrió nuevamente el partido porque Huracán obligatoriamente tiene que ir un poquito más arriba adelantarse unos metros en el campo del juego como pueda con un hombre de menos para tratar de empatar iba a perder Montenegro, perdió Montenegro se vino atacando Rossi y juega hacia afuera para que la tenga Núñez va Núñez, está, está, está los pasos al arquero ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo, el Uruguayo, el Uruguayo, el Uruguayo! ¡Núñez lo hizo! Una peota a la mitad de la cancha perdido por Montenegro y una contra ideal, fatal para la academia que salió en el contra todo por la izquierda pero tan profundidad para Núñez que hizo lo que tenía que hacer mano a mano con el arquero nada de nerviosismo toda tranquilidad como un gran goleador lo superó Marcos Díaz por la izquierda y la tocó con la pierna más hábil con la zurda por abajo de los tres palos así Rossi aumenta el marcador así en la academia define el partido en 36 minutos Núñez el Uruguayo dice que Rossi ahora sí Rossi ahora es más vencedor que nunca Rossi ahora sí es feliz y la gente está contenta Rossi 2 en 36 Huracán 0 golazo de Racing golazo de Racing perdió la pelota Rossi Montenegro en mitad de cancha Camacho que comandó esa contra espectacular abriendo la pelota sobre la izquierda para Núñez que dentro del área primero dejó en el suelo al primer marcador que le salió después lo gambeteó Marcos Díaz que sin poder hacer nada quedó tendido en el piso definido pierna zurda ahora sí Rossi se prende en el lote de arriba